Artistas que no necesitan ni la radio ni la prensa, eso es para mí totalmente ilógico, ¿verdad? Y para un artista es muy importante la prensa, siempre lo he dicho, la prensa tanto como la radio. Sí, a lo mejor ahorita no van a ocupar de televisión porque están las redes sociales, ¿verdad? Pero pues en las redes sociales son famosos, nosotros somos artistas, no nos vamos famosos, somos artistas. ¡Bravo! ¡Muy bien! Pienso que es parte del trabajo, pienso que es la parte divertida del trabajo de nosotros. Y pues la prensa que se ocupa en la prensa y pues mi respeto es por la prensa. Muchas gracias. Muchas gracias.